Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte Me quitarán de quererte llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona, tú eres mi chunca